En este capítulo de los anales contemporáneos de la historia militar, nos sumergiremos en la situación actual de las fuerzas ucranianas, un tema que ha capturado la atención de miembros occidentales prominentes como la BBC, el New York Times y The Times. Dejos de permanecer en las sombras, esta realidad se ha revelado al mundo con una claridad inquietante, Ucrania está perdiendo la guerra. Centrando nuestro foco en la perspectiva interna, encontramos a Kirill Beres, comandante del batallón K-2 de la 54ª Brigada Mecanizada de Ucrania, un hombre que, con una franqueza sorprendente, descorre el velo sobre el escenario bélico actual. Estamos perdiendo esta guerra en todos los frentes, no puedo señalar un lugar donde estemos triunfando. Nuestra lucha es una lucha por sobrevivir, y sobrevivir no es lo mismo que ganar. Estas palabras revelan un panorama desolador, una lucha donde la victoria parece un sueño distante. Beres nos guía a través de un viaje retrospectivo a la contravenciva de verano, una estrategia que despertó grandes esperanzas pero que, al final, se disipó como un sueño ilusorio. Creímos que podríamos alcanzar el crimen en verano, pero eso nos alejó de la verdadera naturaleza de la guerra, confiesa. Además, lanza una crítica mordaz a los métodos de reclutamiento, vemos lo que está sucediendo en las calles con los TCC, Centro de Reclutamiento Militar, no estoy a favor de métodos tan duros, no necesito un guerrero que fue arrastrado por la fuerza, este no es un guerrero. Además de la visión del comandante Kirill Beres sobre la estación de fuerzas ucranianas, otro factor crítico emerge en el escenario bélico, la reciente intensificación de los asaltos rusos. Estos no solo buscan en mal la resistencia ucraniana, sino también llevar al límite la paciencia y la determinación de Occidente, en una demostración de que Rusia seguirá presionando, independientemente del apoyo que Ucrania reciba. Prepárense, estimados espectadores, para profundizar en esta faceta de la guerra. Exploraremos como Rusia con sus continuos asaltos, no solo busca un triunfo militar, sino también enviar un mensaje contundente a la comunidad internacional. En un desarrollo reciente que sobraría esta estrategia, los informes indican que los rusos han fijado su mirada en Ivanovsky, una ciudad ubicada frente a Bakhmut. Esta reciente movilización rusa hacia Ivanovsky ha encendido las alarmas, ya que Ucrania señala que Rusia está acumulando una cantidad significativa de tropas y equipamiento de Bakhmut. Según informes, entre las fuerzas especiales rusas y los soldados de la PMC Wagner, se han reunido cerca de 80.000 soldados preparados para capturar las ciudades cercanas a la gran ciudad-fortaleza, que ahora se conoce oficialmente como Artemis. De allí que Alexander Zyrsky, a través de su canal en Telegram, ha informado que las tropas rusas han logrado una ventaja significativa tanto en armamento como en número de efectivos. Aunque no está claro cuántos soldados más puede reunir Rusia en torno a este sector, las fuerzas rusas han comenzado a desplegarse en la parte sur de Kromove y en norte de Krishivka. Según parece, su objetivo aparente es formar una pinza en que envuelve Ivanovsky, facilitando su captura sin necesidad de un asalto directo. Las fuerzas ucranianas ya se encuentran enfrascadas en intensos combates, particularmente cerca de la carretera T0504, que sirve como un vital enlace entre varias ciudades clave, incluyendo Chasivyar y Konstantinivka. Este sector alberga un pequeño núcleo residencial, único por su ubicación estratégica rodeada de árboles. Los ucranianos, aprovechando esta característica natural, han erigido puestos defensivos, convirtiendo esta zona en ovación de resistencia contra los avances rusos. Sin embargo, la situación en el terreno se está volviendo cada vez más desafiante. El despliegue conjunto de las fuerzas rusas del grupo Wagner están ejerciendo una presión inmensa sobre las posiciones ucranianas. Con un ataque que combina asaltos directos y maniobras en los flancos, los rusos están forzando las fuerzas ucranianas a una retirada táctica. En este sector se ha publicado un video donde se muestra cómo las tropas rusas avanzan en lo que los ucranianos llaman oleadas, ya que, como tal, los rusos avanzan con suma seguridad sobre este campo sin mero estar bajo la media de la artillería ucraniana, la cual enfrenta una escasez de municiones. La razón detrás de esta táctica se ha hecho más clara gracias a las declaraciones de hace unos días del general Tarnavsky de Ucrania. Según él, la escasez de municiones se ha convertido en un problema grave para las fuerzas ucranianas. Esta limitación ha llevado a un cambio en la estrategia de artillería. Ya no se utilizan los cañones para responder a cada movimiento ruso, sino que se reservan para momentos críticos. Cuando la intervención de la artillería es absolutamente necesaria. Según las observaciones del grupo Wagner, los ucranianos están abandonando los campos que separan ambas ciudades, concentrando su defensa alrededor de la crucial carretera T-0504 y la misma Ivanovsky. Las propias fuerzas rusas han interpretado este despliegue como parte de una táctica ucraniana más amplia. Informan que las fuerzas ucranianas están aumentando su concentración en Ivanovsky y, lo que es más importante, están fortaleciendo sus posiciones defensivas dentro de la ciudad. La llegada de equipos y materiales adicionales a Ivanovsky sugiere que los ucranianos están construyendo una robusta línea defensiva en el corazón de la ciudad, en caso de que las operaciones rusas logren avanzar más allá de la carretera T-0504. Así, al llegar a la ciudad, podrían encontrar una feira resistencia ucraniana. Mientras las fuerzas ucranianas reorientan su estrategia defensiva en torno Ivanovsky, las fuerzas rusas, incluyendo el grupo Wagner, han reportado la captura de hasta 70 soldados ucranianos durante el proceso de repliegue hacia el centro de Ivanovsky. Este dato sugiere que el retiro de las fuerzas ucranianas podría no estar siendo tan ordenado como se esperaría en una maniobra táctica planificada. Esta situación indica que la decisión de repliegarse pudo haber sido tomada en el último momento, bajo presiones inmediatas del campo de batalla, en lugar de ser parte de un plan preconcebido. Como resultado, algunos soldados ucranianos parecen estar retrocediendo cuando encuentran la oportunidad, sin garantías alcanzar Ivanovsky de manera segura. Estas y otras condiciones han preocupado a los ucranianos, ya que en un lapso de apenas 48 horas, las tropas rusas han logrado avances significativos en la zona, consolidando sus posiciones en los flancos de Ivanovsky. La preocupación crece entre las villas ucranianas, ya que enfrentan la perspectiva de resistir al asalto desde tres direcciones diferentes, incluyendo la carretera T0504. Algo en lo que concuerdan los medios de ambos bandos es que Ivanovsky está vinculada directamente con Bakhmut a través de la vital carretera T0504, un eje que trasciende su mera funcionalidad como ruta de transporte, ya que hace parte de una red más amplia que se extiende hacia Konstantinivka, integrando cruces secundarios que conducen a setos logísticos cruciales como Kramators y Chasip Yar. El control de esta ruta no solo influye en la capacidad de mover tropas y suministros, sino que también tiene un impacto significativo en la habilidad de cualquier bando para sostener operaciones prolongadas y efectivas en la región. La carretera T0504, que es vital no solo como ruta de conexión entre Ivanovsky y Bakhmut, ya que también es utilizada para transportar equipos desde Kramators a zonas críticas en el sur del frente, como Krishivka y Andrivka. Como sabemos, hace unas semanas, la zona norte de Andrivka fuera capturada por los rusos. Mientras que, hace unos días, los soldados de la 4ta brigada, junto con las fuerzas especiales de Akhmat, cortaron la principal carretera que conecta Krishivka con la T0504 e Ivanovsky. Así, este avance podría dejar las fuerzas ucraniales en el sur de Bakhmut en una situación de aislamiento aún peor, enfrentándolas al desafío de retirarse o recibir suministros a través de un extenso campo abierto, que las separa de otros asentamientos en pleno invierno, lo que podría ralentizar drásticamente los movimientos de las fuerzas ucranianas. También podría en riesgo a Chashivyar, un enclave vital utilizado por los ucranianos como centro logístico. Es en Chashivyar donde se canalizan los suministros y refuerzos hacia el sector central del frente de Bakhmut. Por ejemplo, la resistencia de Kromove frente a los avances rusos dependía en gran medida del apoyo logístico proveniente de esta ciudad. Ante este panorama, las fuerzas ucranianas están intensificando sus esfuerzos en las proximidades de la T0504 para asegurar el flujo continuo de suministros. Al mismo tiempo, están trabajando nuevamente para establecer una línea defensiva sólida en el centro de Ivanovsky. El objetivo es no solo resistir los ataques rusos, sino también, si es posible, repelerlos. El éxito defensivo en Ivanovsky es crucial, ya que tanto a Chashivyar como a la zona sur de Bakhmut dependen en gran medida de mantener esta ciudad bajo control ucraniano para sostener estos sectores clave del frente.